El primer mandalionista No tenía idea de que era un mandalión No había un maestro, no había un sistema para estudiar, no había nada El primero que agarró un mandalión fue un revolucionario Tengo que saber cuál es el mejor mandalionista Bueno, lo tenés que juntar esta vez a Mafia, a Pichuco, a Laurens, a Leopoldo, a Piazzolla, qué sé yo Bueno, yo soy Julio Pan y toco el mandalión y hago lo que puedo ¿Qué pasa es que era una unión? Abriendo y cerrando son distintos sonidos Tenemos cuatro teclados, se ven dos, pero cerrando suena otra cosa El conocimiento que tenía mi viejo, él era tremendamente conocido en el instrumento Él tenía una base muy, muy, muy sólida Y no estudié en vano con Mafia Pero aparte era músico, era músico Bueno, y acá está mi papá con una de las primeras orquestas que estuvo Yo no sé, acá mi papá tendría 18 años Esta es la típica Pugliese, esta es en Mar del Plata Este es mi papá, la orquesta Pugliese, mi tío Y este es Alberto Pugliese Creo que es Radio Argentina Creo, no estoy muy seguro Acá está mi tío Este es Alberto Podestá Y este, Amadeo Mandarino La foto de mi tío, su gran sonrisa conquistadora Mi tío era como una cosa sagrada, intocable Es el único abandonista que hasta el día de hoy sigo soñando con él Con mi tío Vicente No sé por qué, no sé Se fue muy joven Se murió a los 42 años, era un pibe Y me quedó esa cosa de que yo podría haber tenido con él Una amistad, si hubiesen pasado los años Muy grande De sobrino y de abandonista A lo que yo lo conocí, yo lo tenía seis años Vamos por Paraná caminando con mi viejo Ya era de noche Llevamos al bar La Comedia Y estaba el gordo con unos cuantos amigotes ahí En la barra Y entra mi viejo Dice, ¿qué haces, pane? ¿Esta es tu pibe? Sí Y me boté yo Me levantó así Me dio un beso en la boca Con gusto a whisky, eh El bananero era un instrumento que estaba en mi casa Yo siempre dije que yo tuve la universidad en una pieza de conventillo Pero estaba ahí, estaba mi viejo Tocaba todos los días Era una cosa natural como aprender a comer por vos solas, lavarte los dientes No sé, peinarte Mi papá no me quería enseñar a tocar el bandoneón Y yo miraba lo que tocaba mi viejo Miraba y quería entender Era chiquito, tenía seis, siete años Y quería entender lo que estaba escrito ahí, viste Hasta que un día, bueno Bueno, me puse firme Tenía ocho años Agarré el bandoneón de mi papá Como enseñaba, me enseñaba Bueno, venga para acá Vamos a buscar otro bandoneón Mi viejo de piola que era Dicen, no, porque el niño no tiene bandoneón Mentira, había tres bandoneones en casa Estaba estudiando, es chiquita Y yo, la verdad, no tengo mucha plata Dicen, bueno, cualquiera de los que quiera elegir Vale 15 mil pesos Estamos en los años 60 Y mi viejo tenía una técnica Tenía un par de zapatos con agujeros en la suela Te llamaba la ropa más gastada que tenía Dicen, no ves que no tengo ni para calzar Me vieron los zapatos Le rebajó 3 mil pesos Dicen, bueno, págueme Le paga ¿Cuándo nos vamos? Yo veo que Margulio sale y vuelve con un paquete Eso le da Dicen, tome, hombre Tengo con qué calcharse Le voy a comprar un par de zapatos Julio fue un bandoneonista que era la adquisitez total Era un lector a primera vista Pero que se le pusieron al revés la parte Él la tocaba Tomá, a ver, lee esto Lee, 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 lee Tomá, esto, esto, esto Y él estaba en la cocina haciendo los chorrajes Y me escuchaba a ver cómo leía yo Y esas son cosas que no No la aprendés en un conservatorio Aparte No solamente no me cobró Al año estaba en la orquesta de él Y a los dos años me metí en la estable de Radio El Mundo ¿Qué te puedo decir de Julio Mada? ¿Cómo puede ser que vos escuchás una orquesta de las del 40 y las del 50? Y ninguna tiene el mismo sonido ¿Pero cómo puede ser? La orquesta de Anseli no tenía nada de ver con la de Sardam La de Sardam no tenía nada de ver con el sonido que tenía la de Dariens La de Tanturi ¿Cómo lograba esta gente tener un sonido tan distinto? La de Alfredo Gómez La de Pulis Cuando vos escuchás una orquesta de Anís estuve con Franchine, estuve con Artiglia, estuve con Berlinceli, estábamos con Saldán y estaba la orquesta de Pugliese en Guilángelo. Bueno, también estuve con Basso, con Lolando Tripodi estuve. El primer bandoneonista de la orquesta de Buenos Aires y bueno, qué sé yo. Era lo que yo quería hacer, yo quería ser bandoneonista de todas las orquestas, inclusive si voy a estar con Guilángeli. La primera orquesta que yo empecé, orquesta, orquesta en el centro, sí, fue Dante Chanel. No fue famosa como otras. Luchaba por la orquesta de Dante, pero ya te digo, eran los años 60. Empezaron a desaparecer los bailes, hasta que bueno, hubo gente que se le ocurrió inventar el viejo almacén, que fue el primer boliche de tango. En la vida tenemos mil de bozas, que son grandes, sublimes o hermosas. Y un día llega Mundo Rivero, que era uno de los dueños, y había una cola incaminable de gente y dice, pero dice, toda esta gente que ya no son todos turistas. Y bueno, después empieza en el año 14, pasó lo mismo. Estaba al mango, o estaba claro, por supuesto, estuvo en esa época con Juan Ibal Troelo, que cuando aparecía él, era pelón en la Plaza de Mayo, viste. Es impresionante. Volvieron casas, amigos, dan ganas de cantar. El abasto, yo creo que es el corazón tanguísico de la ciudad de Buenos Aires. Porque ahí se respira algo muy especial, es por la figura de un señor que inventó, que la pelota era redonda para el canto, que se llamó, y se llama, y se llamará Carlos Gardel. No solamente Gardel, Aníbal Troelo, y nosotros, las familias de nosotros, ¿por qué no decirlo? En la que llegué yo no llego gracias Salgan. Salgan para mí fue, y sigue siendo y será siempre, como algo intocable. Es como que inventó algo que sorprendió en todo. Y vos fijate una cosa, después del 50, no hay un solo pianista que no es tan influenciado por el Maestro Salgan. Yo lo esperaba estar 5 años con la orquesta grande de Salgan y ser el primer mandamiento. Cuando terminamos en el Caño, no había posibilidad de llevar una orquesta tan grande a los lugares. Entonces, quedó un set de minas. Hace 20 años que notó con un proyecto de él, ¿no? Tuvimos 4 años con Horacio Salgan, estuvimos juntos con la orquesta Leopoldo Federico, con la Selección Nacional de Tango. Bueno, estamos acá en ION, estamos grabando el primer disco de la Orquesta de Papá. 3, 4, 1. 3, 4, 1. Y, pues, vamos. Vamos! ¡Gracias! Estamos todos muy contentos, con muchas ganas de que salgan todas las cosas que mi papá escribió, los arreglos que hizo. Mi papá, cuando toca cada nota que toca la siente, si tiene que tocar 20, toca 20, y si tiene que tocar una, toca una. Está todo bien, como debe ser, pero al revés. El estilo de Pane es un estilo tanguero, bien tanguero, pero con un virtuosismo que va un poco más allá de los estilos tradicionales. Pane es una conexión entre lo tradicional y lo que viene. Y es un improvisador que puede hacer un arreglo en el momento. No es solamente una improvisación, es un arreglo completo en el momento. Y bueno, ya en los tiempos de Bach se usaba la improvisación. No la voy a hacer tan larga, pero al principio los bandoneonistas tocaban cosas a capela, como los bandoneonistas del Caro, pero todavía no había muchos arreglos para solistas de bandoneón. Como después fue con Mori, con Ahumada, con Leopoldo Federico, bueno, no me quiero olvidar a ninguno. Bueno, pero ¿qué pasa? El músico cuando compone, ya en el momento en que vos estás escribiendo, estás improvisando, porque estás sobre la nada. No hay nada, no hay nada. Los pictogramas los tenés en blanco. No es como el fotógrafo que ya tiene la cosa y la fotografía o un pintor. Con esto no quiero decir que sea más arte una cosa que la otra, guarda. Son cosas distintas, porque hay músicos como Beethoven que tenía que tachar, 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 y después escribía, y Mozart escribía de una, como hacía Piazzolla en el tango, pero eso no quiere decir que uno sea más arte que otro. Lo importante es la obra terminada, el resultado. Seguramente en algunas cosas va a encontrar muchas similitudes. La pintura y la música. Porque todos son ondas que se mueven. Y las ondas están en todas las galaxias. Hay una comunicación intergaláctica que todavía no sabemos explicar, pero la explicación, ¿cuál es? Cuando te emocionás, o cuando los Beatles tocaban y había una muchedumbre que lloraban, que se tiraban de los pelos. Esa emocionabilidad es una conexión espiritual y superior que tiene el hombre, que todavía no la hemos podido explicar. La pintura y la música. Es famosa la comida del Miramar. Y el antiguo dueño, un día me dice, vos tenés que venir a tocar acá. Esto hace ya muchos años. El primer día, en un pedazo de cartón, puse, hoy Julio Páñez, allá, en aquel rincón. La cosa empezó a funcionar, porque yo no pensaba que de estar en un boliche de mi barrio, que es San Cristóbal, a una cuadra de mi casa, me iban a salir viajes a Europa, grabé con el trío. Bueno, una cosa increíble. Una cosa increíble. Estaba a los sábados a la noche en Gandhi, en una librería con barrio, ahí no se comía ni nada por el estilo. Y era gente mucho más joven de la que venía acá. Bueno, ahí vino Cabarco, vino Leresma. Se llenaba hasta la madrugada de una manera tremenda. Eso es lo que iban ahí. Eran todos músicos. Tomaban un café para que sea del trío y después no gastaban más nada, ¿viste? Pero se llenaba, reventaba. El 83, en el 83 entré en la orquesta. Y en ese tiempo Garello me llevaba con el auto, me acercaba a casa y siempre me hablaba de París, de Francia, las ganas que él tenía de estar allá. Y mirá cómo son las cosas. Un día, en una radio de París pasamos, un arreglo de Garello y el director de la orquesta de Toulouse lo escucha. Bueno, el tipo mandó a buscarlos urgentemente. Se inauguraba el Auguste 1940. Paracolo en Toulouse es donde nació Garello. Mirá vos las cosas, las simbiosis que se dan a veces. ¿Qué es todo esto? No, 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 no. Acá pasa una cosa muy significativa. A Toulouse va a París con una de la Boulanger y cuando viene a la Argentina, el octeto de Buenos Aires, el quinteto y bueno, empieza con un lío barro a lo hermoso. No sé qué pasa. Toda la generación del 60 a la que yo pertenezco veníamos con esa data. Y lo mandé a la Unita, por supuesto. Teníamos el chip de Astor, pero yo tenía una información quizá distinta a otros muchachos. Bueno, Astor es otro de las personas que yo siento un agradecimiento, una deuda enorme porque él andaba buscando más abandonistas. Entonces le preguntó a los abandonistas que más él admiraba quién podía ir, que es a Leopoldo Federico y a Roberto y Filippo. Y los dos me nombraron a mí. Fui el primer abandonista después de 40 años, o 30, no sé qué. Estaba con él. Hacía de todo. Y un día se compró una mano ensangrentada. Y viene y me pone una mano ensangrentada acá. Y me dice, no te da asco. Bueno. No, no, no. No, 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 no. Cuando nosotros hacíamos la tanguería, hay un break en la tanguería. Se para todo y seguimos. La hace pájaro, 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 pájaro. Y ahí me miraron y me decían, se hanca. Todas las funciones me lo decían. ¿Sabés por qué me decían se hanca? Pues se han cagado. Les me han cagado. No, no puedo, no puedo. Entonces, en los programas de Estados Unidos, en todos los teatros, decía que yo era el maestro del profesor de la Universidad de Seanca. Hoy día, no me acuerdo en qué ciudad estábamos. No sé si era Chicago, ¿dónde estábamos? De iluminación, periodista de todas. Porque él, ¿dónde está un periodista aquí? Actividades desempeñaba yo en la Universidad de Seanca. Y tenía todas las cámaras delante. Yo le hubiera querido grabar la cara de Astor. Pero enseguida empezó a chamullar, ¿viste ahí? Sí, es argentino, ¿viste? Cualquier verdura, dice. ¡Un, dos, tres! Sí, Corea. Simpatía, dice. Gary Barton, bueno. Sin llegar al fanatismo de mi parte, pero casi llego al fanatismo con un Gary Barton. Una maravilla, una maravilla. Irán López, que estábamos en el baño de López y me decía. Oye, chico, ¿cómo tucas tú? Uno de los misterios más grandes que tiene el hombre es que toca, de acuerdo a su geografía, el lugar donde nació. Vos no le podés ganar a un chamamén, se le toca a chamamén. Por eso cuando Astor iba al Festival de Montreal, el teatro se llenaba de músicos, de jazz, porque, claro, es lo que no escuchan siempre. Algunos dicen, no, como el tango lo escuchás todos los días, vos te parece que el tango es menor que otro género. Y no es así. Valoremos lo nuestro, porque no sé si hay otro país en el mundo que te tenga tantos estilos diversos, tan hermosos y tan desarrollados como los que tenemos nosotros. y con Juanjo fue así, creo que grabamos el disco en 10 horas, 11 horas. músico impresionante, un guitarrista fuera de serie. creo que de Julio Pana aprendí varias cosas, pero una de las cosas más importantes es a ser muy prolijo porque es un educador más allá de bandoneonista. No te creas que al principio lo hacía bien. Me agarraba la tanada y no faltó el alumno que se quería agarrar piña conmigo. Pero después, con los años, te vas a aprender una pedagogía que de golpe no está en los libros. En esa época yo estudiaba con otro maestro bandoneón, gran bandoneonista, pero de otra generación. Y es estudiar al ser humano, qué es lo que necesita, estar al lado de él. Y Pane me dijo, mirá, así no va, como venía tocando. Quieres que hace un poquito, vamos a tomar un café. Ahora volví. Me acuerdo, era chiquito, yo me puse a llorar, fue fuerte ese momento. Yo con todos mis alumnos fui así. Pero yo se lo agradezco siempre de corazón a Pane, porque a partir de ahí tenía razón. Las clases con Pane era como entrar en un libro de Roberto Barth. Cuando vos estás enseñando, entras en un terreno casi místico. Para mí, estudiar con Pane fue no solamente el bandoneón, sino fue el arte y fue el tango. Él conoce todo sobre el tango, todo. Así que, este es mi profesor, mi maestro, y el maestro de todos nosotros, Julio de Carpane. Una de las cosas más importantes para mí en el festival, el Stolt Tango Music Festival, es el poder traer a los maestros de Argentina para que la gente que no vivió en Argentina o no vive en Argentina tenga la oportunidad de conocer y de tener la experiencia con la gente que hizo historia en el tango. El estudiantado que hay ahí realmente es maravilloso. Algunos de Japón, otros de Finlandia, otros de Europa. y la mano de Héctor del culto que siempre fue un fuera de serie. Héctor siempre tiene una técnica extraordinaria, pero no es solamente la técnica de la historia, es un músico. Muy pocas veces vio el embajador del tango como Héctor, el culto, no sé quién. Yo me enseñé la sorpresa de mi vida. Aparte del lugar ni te cuento lo que es eso. Te aviso que hay unos pinos enormes, llenos de ardilla por todo lado, pero hay osos también. Son la sangre nueva que demuestra que el tango no va a tener fin. Porque vos no te olvides que en los años 20 ya se había hecho un tango y en la letra dice tango querido que ya para siempre está así de los años 20 y no se fue. Ni se va a ir. Estuve muy bien en Horacio Ferrer cuando dijo que Pichuco era una raza de uno solo. Se lo juro que se los digo de todo corazón y con toda mi alma. El grupo de Pichuco tiene que ser canonizado y nada más. Si voy a tratar de hacer lo posible voy a tocar el tango responsable y me voy. Que tengan buenas noches. No se puede explicar por qué no hacía Aníbal Troilo y toca de esa manera. ¡Gracias! 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 Porque hay un dicho que dice si pintás tu aldea vas a pintar el mundo y eso es lo que dice Aníbal Troilo. En Rodríguez Peña y Piamonte hay un kiosco que tiene la llena que dice la vida sin música no tiene sentido. ¡Gracias! 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 El aplauso para la maestra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!